Todo lo que baja debe subir, cada tormenta siempre tiene su fin Hay una enseñanza en cada cicatriz, aún la esperanza no se va de aquí Aún nos queda tiempo para comenzar, aún nos queda vida para disfrutar Caer y avanzar, alcanzar la paz, aprender a amar, llorar y soñar ¿Qué importa? Lo que diga la gente, no saben qué sientes No saben todo lo que has hecho para convertirte en la persona que eres Dime si quieres venir aquí, un lugar seguro para sonreír Donde no hay recetas, solamente metas que te comprometan para ser feliz Dime que sí, dímelo ya, que vas a luchar para todo cambiar Oye dime que sí, dímelo ya, que quieres paz, que quieres más, lo lograrás, eres capaz Deja de sufrir por eso que te trae mal, sé que es difícil que ha costado y sigue igual Todavía nos queda un momento, todavía nos queda más tiempo Esto es lo que siento, no hay que rendirse hasta el último aliento Deja de sufrir por eso que te trae mal, sé que es difícil que ha costado y sigue igual Todavía nos queda un momento, todavía nos queda más tiempo Esto es lo que siento, no hay que rendirse hasta el último aliento Queda un momento para ir con el viento, sentirse contento, quemar el lamento Reunir los fragmentos, centrar los cimientos y en el firmamento escribir nuevos cuentos Que hablen de ti, de tu guerra internada, aquello que sientes que a nadie le cuentas Perdiste la cuenta, te hago una apuesta, hay un sol fuera de la caverna Algo grande nos está esperando, yo estoy preparado Solo dime cuándo vamos avanzando, lento y borrando Lo que está restando, lo que está matando Porque a veces en la vida no se encuentra la salida Y comienzas a pensar que la batalla está perdida Y te rindes enseguida con el alma detenida Sin notar que al final hay una luz que está prendida Dime que sí, dímelo ya Que vas a luchar para todo cambiar Oye, dime que sí, dímelo ya Que quieres paz, que quieres más, lo lograrás, eres capaz Deja de sufrir por eso que te trae mal Sé que es difícil que ha costado y sigue igual Todavía nos queda un momento, todavía nos queda más tiempo Esto es lo que siento, no hay que rendirse hasta el último aliento Deja de sufrir por eso que te trae mal Sé que es difícil que ha costado y sigue igual Todavía nos queda un momento, todavía nos queda más tiempo Esto es lo que siento, no hay que rendirse hasta el último aliento Deja de sufrir por eso que te trae mal Deja de sufrir por eso que te trae mal Deja de sufrir por eso que te trae mal Deja de sufrir por eso que te trae mal Deja de sufrir por eso que te trae mal Deja de sufrir por eso que te trae mal